Como parte del proceso de conservación del agua, la Universidad del Norte realiza seguimiento y control a los sistemas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de distribución y almacenamiento de agua potable a través de software y planes de mantenimiento preventivo que permiten garantizar el buen funcionamiento de dichos sistemas, lo que garantiza el buen estado de la infraestructura y redes de agua potable, evitando el desperdicio del recurso. Se cuenta con un equipo técnico de mantenimiento especialista en fontanería y plomería, el cual realiza una revisión periódica de los sistemas de redes de distribución de forma mensual con el objetivo de identificar fugas. A su vez, se cuenta con un centro de soluciones institucional, al cual se reportan todas las novedades encontradas por los funcionarios y usuarios de la infraestructura física y a través de éste se hace trazabilidad a la reparación oportuna del incidente. Se cuenta en los baños con Sistema de ahorradores electrónicos PUSH manual Sanitario con sensor electrónico Orinal con sensor electrónico Se realizan campañas de concientización del buen uso de los recursos La Universidad del Norte se abastece de agua a través de las siguientes fuentes Empresa AAA para el agua potable Proceso de condensación de aires acondicionados Agua limpia para uso en redes sanitarias Aguas lluvias Agua limpia para uso en redes sanitarias Garantizamos la calidad del agua potable a través de la implementación de sistemas herméticos y asépticos Tapas de acero inoxidable herméticas Y membranas de PVC en los tanques para que no se infiltren líquidos que afecten la calidad y potabilidad del agua Cumpliendo con el Decreto 1575 de 2007, se realiza mantenimiento semestral a los tanques de agua También se implementa un sistema de dosificación de hipoclorito de sodio para garantizar el cloro residual en el agua Este es monitoreado diariamente en diferentes puntos de suministro para asegurar los rangos permisibles Acorde a lo establecido en la Resolución 2115 de 2007 Se cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales Las cuales tratan la totalidad de aguas hervidas generadas en las actividades cotidianas en el campus La Universidad cumple con la Resolución 0631 de 2015 Y con los requisitos de vertimientos líquidos exigidos por la Corporación Regional Autónoma del Atlántico, CRA A través del permiso otorgado en el año 2016 Los sistemas de riego de las zonas verdes de la Universidad del Norte se encuentran automatizados en un 95% Los cuales son alimentados por agua potable y agua residual tratada Gracias a las estrategias de automatización y reutilización se obtuvieron los siguientes beneficios Disminución del consumo de agua potable en un 25% en los últimos 3 años Lo que equivale al consumo anual de 570 personas y un ahorro económico de 60 millones de pesos anuales Productividad del personal gracias al riego nocturno Eficiencia en el riego gracias a las bajas temperaturas del horario de riego y a la programación automatizada De esta manera, la Universidad del Norte está comprometida con el uso eficiente del agua y su ahorro